Viridiana López Hola, mi nombre es Viridiana lópez y soy jugadora del club Puebla Famine�. Me levanto a las siete de la mañana. Me quedo acostada un ratito a lo que el cuerpo se va acomodando. Ya llegando al estadio, nos espera a Londres y ya está con café o con algo que comer, pero a veces no, con el puro café, ya desayuno y ya no como más. Ya regresando, empiezo a mentalizarme, prendo las calcetas, los tachos, me pongo en la playa de calentamiento y espero ya nada más órdenes a lo que nos diga el preparador físico para salir a calentar a campo. Ver, no cambia toda la jornada, cuando vean el movimiento, quédenselo al espacio, seguramente puede recorrerse al lugar de prenda. Acá se mete camino a tu lugar y esta es como vamos a sustar más allá de ahí. Ya fuera en el campo, empezamos a calentar un poquito, poco a poco, empezar a estirar, a hacer movilidad y poco a poco ir entrando a ritmo de juego, a la intensidad de juego, empezar a exigirse cada una para empezar lo más calienta del partido de hoy. Comenzamos, nos cambiamos rápido el uniforme de juego. Hacemos la oración entre todas, palabras del cuerpo técnico, del profe Pablo, de nuestra capi o de a quien le nazcan las palabras de motivación. Ya que echamos la porra y nos acomodamos, así que me acomodo lo último, que ya las espinilleras y ya salimos a formarnos para salir al área de partido. Siempre existe ese nervio, esa sensación en el estómago o en las piernas que no reaccionan, como que de repente dan un poco de sueño, pero yo creo que es lo mismo de los nervios, pero es un nervio que se disfruta y que tocando el primer balón se olvida ese sentimiento. Los sentidos nada más se enfocan en una cosa, que es el balón y en hacer bien las cosas, en hacerlo más eficaz dentro del campo y dar la mejor versión todos los días. Cada ocho días estar mejorando el nivel, y si no se da, pues de todo se aprende, de tanto lo bueno como lo malo. Son diferentes, a veces es esa tranquilidad, esa seguridad, de que trabajaste bien la semana, que hiciste bien las cosas, que es hacer lo que se entrena. Bueno, tenemos un abrazo. ¡Gracias! 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 Es una sensación rara, porque se sigue sonando, pero no como si quisiera. Luchar hasta el final, lo menos que se puede hacer es eso, competir cada balón. A pesar del resultado, se vaya ganando, se vaya perdiendo, se tiene que competir un balón con la misma intensidad del minuto uno como el minuto noventa y tantos. Entonces es la línea que queremos seguir, el de luchar, no bajar la guardia y seguir por el mismo camino para llegar a buenos lugares.